Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la octava edición del micro noticiero de UCI Deportes. A pocas horas de iniciar el cotejo en el Defensores del Chaco, entre Paraguay y Perú, el estratega de la Albirroja, Eduardo Berizo, brindó conferencia de prensa. Berizo ya tiene preparado cómo afrontar este primer partido contra la Bicolor. Desarrollar nuestro plan de partido, ser un equipo que asuma el control de la pelota y lo utilice bien, que el partido tenga la dinámica y el ritmo que queremos y aprovechar en ataque todo lo que generemos. El partido va a requerir de mucha precisión, de tener paciencia, de usar el balón con criterio y estamos preparados para eso. Asimismo, el estratega Guaraní destacó el potencial del combinado nacional con miras al primer enfrentamiento. Nos enfrentamos a un rival difícil, último mundialista también, pero toda nuestra ilusión y nuestra concentración está puesta en desarrollar nuestro plan de partido. Perú es un equipo que ha iniciado un proceso de mucho tiempo anterior con Ricardo al frente, es un equipo que juega de determinada manera, cómo lo conocemos, sabemos de su potencial y lo enfrentaremos con la idea de adueñarnos del control del partido, presionar para que no jueguen cómodos. La selección peruana se mide en calidad de visita frente a Paraguay este jueves 8 de octubre a partir de las 5 y 30 de la tarde en el Estadio Defensores del Chaco. La blanca y roja espera repetir la hazaña conseguida en las eliminatorias a Rusia 2018, donde logramos traernos los tres puntos de tierras guaraníes al superar contundentemente por 1 a 4 al equipo albirrojo, que desde el 14 de noviembre de 2014 no ha podido conseguir un triunfo frente a los nuestros. La última vez que se impusieron fue hace 6 años en un partido amistoso, el encuentro terminó 2 a 1 a favor de Paraguay. El 2015 por el tercer puesto de la Copa América de Chile, el equipo de todos se quedó con la victoria al ganar 2 a 0. Ese mismo año pero por las eliminatorias para Rusia 2018 en el Estadio Nacional, Perú superó a su par paraguayo por la mínima diferencia. En el 2016 por las clasificatorias también nos robamos los tres puntos del Defensores del Chaco tras superar contundentemente por 1 a 4 a los guaraníes. En 2017 y 2019 ambos combinados se volvieron a ver las caras en partidos amistosos. En los dos enfrentamientos la blanca y roja se quedó con el triunfo al vencer a los albirrojos por la mínima diferencia. Ahora nos vamos a Campomar donde luego de la obtención del torneo apertura el técnico de Universitario de Deportes Ángel Comiso ha manifestado que la U apenas ha dado la primera pisada en el camino hacia el objetivo principal. Estamos muy contentos por el logro obtenido, se ha trabajado mucho, queda mucho, pero es un primer paso muy importante el que hemos dado. Este ya se terminó, forma parte de lo que pasó. No nos podemos olvidar que termina este torneo y empieza la clausura. No nos podemos olvidar que hay un acumulado, no nos podemos olvidar que tenemos que seguir sumando puntos y no nos podemos olvidar que queremos ganar la clausura. El aporte goleador del delantero uruguayo Jonathan Dos Santos ha sido importante en esta primera parte del campeonato. El estratega Merengue sabe que Yona es una de sus principales figuras, por eso... Nosotros vamos a insistir para que ese pueda quedar, como también vamos a tratar de que se queden otros jugadores, que se les vence el contrato dentro de poco y que nosotros queremos que se queden. O sea, va a tener que hacer un esfuerzo grande la administración para que se queden la mayoría de los jugadores que nosotros queremos o pretendemos que se queden, ¿no? Comiso se refirió también a la lesión que tendrá alejado por ocho semanas fuera de los campos de juego a Federico Alonso, otra de sus piezas claves dentro de su esquema táctico. No es fácil encontrar defensores goleadores, no es fácil encontrar defensores en el nivel que Fede estaba. Realmente había alcanzado un nivel y estaba para seguir creciendo. Todavía yo lo cargaba, le hacía bromas. Y viene a ocurrir una lesión lamentable en un momento bárbaro para él. Y lo vamos a tener pronto.